En todo el país se incrementó el precio del combustible desde hoy martes 1 de noviembre. En el caso de Buenaventura el incremento de la gasolina corriente es de 90 pesos. De acuerdo con la aplicación de la nueva fórmula para la mediación del costo del combustible, el precio de la gasolina subió 90 pesos este martes 1 de noviembre. De esta manera, el precio del galón de gasolina corriente en Buenaventura es de 8.716 pesos. La tradicional queja de los conductores no se hizo esperar, argumentando que el valor del pasaje no se ajusta a las constantes alzas en el costo de la gasolina. Lógico porque este trabajo está muy duro y cada mes son 100, 150 que suben. No era lo que habían hablado antes. ¿Le recompensa? Nada le recompensa con lo que pagan los pasajeros. Para nada, no piensan en el transportador. Así haya subido en estos últimos meses, las personas de todas maneras están pagando el mismo transporte, el mismo valor que han venido pagando todo el tiempo. Claro, me afecta demasiado, porque el precio es muy alto y el pasaje sigue valiendo igual, solo mil pesos. Aquí el pasajero paga lo que quiere y entonces las entregas están muy altas, las entregas para los carros están muy altas y el combustible va para arriba y está muy pesado eso. No hacemos nada así, trabajamos para el combustible. ¿De pronto lo que pagan los pasajeros es recompensable o no nada recompensa lo que pagan los pasajeros? Ha rebajado mucho el trabajo por tanto carro que hay. El Ministerio de Minas y Energía informó que el precio del ACPM también subirá a partir de hoy en 150 pesos, es decir que en Buenaventura el galón del Ditzel cuesta ahora 7.849 pesos.